Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora ya normal No hay más dolor Ahora fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez quiero en la cama Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo siente tristeza Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma 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 No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no Solo dime cuánto me deseas, ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada, ese es mi dolor Por el resto de la equivocada, que no sé qué es lo, por eso le diré Tantas veces no me engañes, no, no No me digas cuánto es que me amaré, no te creo, no Yo no quiero, quiero un tanto lista, cuando colección No, 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 yo no soy muñeca que no brinda, esa no soy yo Pero si tú estás hablando entre yo, yo te escucho amor No, 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 y te pongo a llevar por los tiempos, pero sé que no No, 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 no No, 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 no Lo que hago, no Java No, 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 no ¡¿Qué? ¡No te creo, amor! ¡No te creo, amor!